Déjame presentarme Pensaste que esto era todo ¿Verdad? Pues solo acabamos de empezar Humanos viven felices Sin ver el mundo Completo de caos y de miedos Sientes como es que tu mente Siempre está pensando Quiere detenerme Sabes de que me alimento De todos tus miedos Odio de este mundo entero Es gracioso el ver como Corres cuando oyes mi nombre Mis sombras te turban tu cabeza Responde ante la realeza La pesadilla hoy empieza, empieza La pesadilla hoy empieza, empieza La pesadilla hoy empieza, empieza Muéstrame una obediencia eterna Ahora frente a mí Un mundo el cual destruir Desencadenando un caos inimaginable Descubriendo la creación de tu Señor Sientes como es que tu mente Sientes como es que tu mente Siempre está pensando Quiere detenerme Sabes de que me alimento Sabes de que me alimento La pesadilla hoy empieza, empieza La pesadilla hoy empieza, empieza Muestra, empieza Obediencia eterna Ah Por fin te preguntas ¿Quién soy yo? ¿Por qué hago a todos perecer? Soy horror, soy el terror Celos, odio, dolor Miedo, culpa y frustración Soy la ira, soy la envidia Todo lo malo de este mundo hipócrita Oh, créeme cuando te digo Que esto no es el fin Es gracioso el ver como Corres cuando oyes mi nombre Mis sombras perturben tu cabeza Responde ante la realeza La pesadilla hoy empieza, empieza La pesadilla hoy empieza, empieza La pesadilla hoy empieza, empieza Muéstrame obediencia eterna La pesadilla hoy empieza, empieza Cuando te pagas, empieza La pesadilla hoy empieza, empieza La pesadilla hoy empieza